Estos eran carnavales, no como ahora Siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina Pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder Esto no descorcha en nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda Carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Anda! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Abrimos esta etapa con Parodistas Cero! Buenas noches amigos, si así me permite que les diga Mi nombre es Hunter Dorothy Adams, más conocido como Parche Nací el 28 de mayo de 1945 Mi padre era militar, mi abuelo escritor, mi madre maestra y ama de casa Gracias a ella pude cumplir varias metas muy importantes en mi vida Como abrí en el año 1972, mi soñé en el Instituto Hesunheim Un hospital totalmente gratuito, donde utilizamos métodos poco conocidos Ayer, cuestionados, pero hoy por suerte ya son aceptados Claro que esto nunca lo hice solo, sino que siempre lo hice junto a ellos Mis amigos, mi ejército de payasos ¡Bum! 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 ¡Hey! 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 La risa fortalece El humor es clave aquí Pachetí y blushe de mí Enseña, promueve lo importante ¡Vamos! Y si, él lo sabe ¡Vamos! Medicar siendo payasos ¡Vamos! Imaginar que sí se puede ¡Vamos! Jura de entretener ¡Bum! ¡Bakalakanakabum! ¡Bakalabum! ¡Bum! 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 ¡Hey! 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 ¡Eho! 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 Pero hoy sigue y sigue, por eso estamos aquí Mejorando cada sala blanca, con armadura de colores narices Hacerlos felices, esa es nuestra misión Vamos, sí, sí, él lo sabe Vamos, medicar siendo payasos Vamos, imaginar que sí se puede Vamos, curar y entretener Si bien hoy en día la risoterapia es aceptada Esto no fue nada fácil De todas formas en el año 1998 decían realizar una película sobre mi vida Y el encargado para interpretarme fue el excelente actor Robbie Williams Si bien él no nos ayudó monetariamente como teníamos previsto Esto nos ayudó para dar a conocer nuestro proyecto en todo el mundo Continuando con mi historia Cuando mi padre murió en Colea decidimos volver de Alemania a los Estados Unidos Y nada más llegar fui un blanco fácil para las bromas e insultos Por ser un adolescente diferente Marti, 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 qué linda que estoy en la clase de matemática Hoy aprendí que 10 por 10 son 100 Ay amiga, te pasaste Que son 80, jodebe No, está bien Igual a mí me gustó más la clase de geografía cuando hablamos de los sismos Sabés que son los sismos, ¿no? ¿Cómo? No voy a saber, si a mí me encanta Homero Ay amiga, los sismos, no los Simpson Pensá un poquito Ay, mirá quién viene ahí, Hunter el alemán Escuchá Hola Hunter, pero qué lindo que viniste vestido hoy, ¿eh? ¿Le gusta? Sí, divino Pero ahora, ¿quién es la ropa de tu mamá o de tu tía? ¡Ah! Otro, otro Hunter, Hunter, Hunter ¿Qué, qué, qué? Qué feo que te ves con lentes Pero yo no tengo lentes Pero yo sí Y no sabes lo que veo ¡Ah! Hunter, mirá quién viene por allá ¿Quién, quién, quién? ¡Ah, mis libros! Qué sinvergüenzas que son Sabandijas Tontas No, no, pará, mamá No te zarfés Son mis amigas Ay, Hunter, Hunter, Hunter Mamá, ya no quiero venir más Todos los días lo mismo Bueno, mi amor Pero tenés que ser fuerte Lo intento, mamá Lo intento ¿Qué haces, mi amor? Ah, mis libros ¿Sabés cómo me dicen? ¿Cómo te dicen? Loco ¿Quiénes te dicen, loco? La mesa, las sillas y las ventanas Y ellos ¿Tus compañeros? No, los pajaritos Ay, hijo, estás re loco Bueno, vení Lo que pensás que ellos no entienden que tú eres diferente Ese es el problema Ser diferente No, mi amor El problema no es ser diferente El problema es que te traten diferente Pero mira, tú ahora tienes que olvidarte de todo ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! Tú, tú tienes poderes Estás re loco, hijo No, mamá No estoy loco, no estoy loco No, mi amor No estás loco Bueno, ahora vamos Te llevaré a casa ¿En qué me vas a llevar? ¿Acaso no lo ves? Minicornio azul ¡Vamos! Esa etapa adolescente fue muy difícil para él No le daban importancia a esto que le pasaba Esto ahora tiene un nombre Yo, más importante en su vida Al verlo así, lo hiciste internarse en un hospital psiquiátrico Fue así que por decisión propia En 1963 comenzaban las cosas de otro lugar Pero siempre peleando en su cabeza Con su anhelada revolución de amor Su humor y su inteligencia Que siempre, siempre lo acompañaron ¡Yo tengo razón! ¡Basta! ¡Yo le digo que no! ¡Silencio! ¡No, yo te busqué muerte! ¡No entendés! ¡Basta! ¡Tres veces les dije ya! Esto no es el parlamento, es su cabeza Yo, como su inteligencia Creo que la madre hizo bien entrarlo acá Explícame, ¿cómo no va a existir un unicornio azul? Para mí no era un unicornio azul Era un caballo con un cucurucho en la cabeza, nene ¿Cómo va a ser un caballo con un cucurucho en la cabeza? ¡Pensá, mija! ¡Pensá! ¡Pensá! Bueno, yo, como su revolución Estoy de acuerdo contigo Integilencia Inteligencia, se dice Integilencia Inteligencia ¡Es inteligilencia, nena! Bueno, ¿y cómo sabemos que vos sos su revolución? ¡Ja! Yo, como su revolución Si quiero, oscuro para arriba Y no me corro ¡Esa! Yo, como su revolución Si quiero, oscuro de mesa En el piso ¡Esa! Y yo, como su revolución Si quiero, voy a la olla popular Y pido un pancho ¡Esa! No me gusta Y que te quede bien claro Que estoy a favor de libertad de expresión ¡Sí, yo también! No, vos nada, callate ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Siempre que te dejen revolución Yo, como su amor Soy fundamental en esta cabecita ¿Y cómo sabemos que vos sos su amor? ¡Ja, ja, ja! Por ejemplo, yo ahora Si quiero, te puedo hacer chistes de barcos Bueno, haceme No, pero en qué promesas no puedo ¿Por qué? ¡Porque están muy zarpados! ¡Ja, ja! Pero si querés, te puedo hacer chistes de jardineros No, amor Ahora No tenemos tiempo Bueno, entonces te lo hago cuando podamos Ay, bueno, bueno Basta, amor Sí, tenés razón Me arreglíme ¿Sabes lo que hice ayer? ¿Qué? ¿Qué hizo ayer? Fue la estación con Sharon ¿Y qué Sharon? ¡Inapta, que vaya! Ay, agarrame porque lo mato Basta, basta Hans nos necesita Tenés razón Humor Contá conmigo ¡Basta, no tenemos tiempo! Nuevo mojón Nuevo mojón Tu madre lo impulsó Y a encontrar La obra que él empieza a escribir La realidad lo puso como loco Y él está ansioso por poderla cambiar Sin titubear Su grito se escuchó Él sueña con otro futuro Ya no podrá escapar Ni ser parte de este loco juego Él no podrá escapar La misión planteada está en su destino Ay, ay, a la pelotita ¿Cómo está todo esto? ¿Y eso que no viste nada todavía? ¿Cómo que no? Si este es mi tercer hospital Ay, no te preocupes Tú aquí estarás bien Tú no venías a las siete Sí, estoy en hora Con buen nori Son doce menos cinco Ay, pero doce menos cinco ¿Cuánto es? Es un dos Siete, tú tienes razón Vos sos cubana No, sí, voy a ser alemana Tan doce menos Ay, perdón Ay, perdón Ay, qué rico la comida que hay Si pasa que en la sala Lo están haciendo hisopado Yo me imaginé ¿Qué te imaginaste? Que ese chiste Lo va a ser medio promedio Yo te digo Súbete a mi moto Beba, te vas a chocar Porque no se maneja No se maneja Ah, bueno, ¿y él quién es? Él es Rudy Pero tú haz como dice la electricista Ay, ¿cómo dice? Síguela la corriente ¿La qué? La corriente La corriente con rrr Bueno, la corriente con rrr Ahora ven, ¿qué te voy a hacer el chequeo? Azúcar Azúcar no, soy abético No importa, no importa No importa Rudy, qué linda moto que tenés Ay, ro, 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 ro Sabés cómo me tenés con la moto, loca Para un poco Estás quedando loca Veo que estás mejorando Vamos, Jessy Creo que la engañamos Rudy, vení para acá No puedo ¿Por qué? Porque te hace más fueron rojos, nena Me van a chocar Verde, ahora sí Vamos ¿Va para allá? Sí Vamos, que tengo un casamiento Que lleno que estás de sector Sí, esto crece año a año Chito, chito, chito ¿Qué andás escuchando? Basketball ¿Y cómo van? No, este chito y siete ¿Y quién va ganando? El canal de venta No, ¿cómo me van a hacer esto a mí? A mí es una injusticia, ¿no? Ah, bueno, ¿qué le pasa a Chiquitruli? Abstensing ¿A los medicamentos? No, le sacaron el teléfono y las redes sociales Uf Ahí vamos, mi loquito, a trabajar Que el trabajo es salud ¿Y tú por qué no estás trabajando? Porque estoy loca Porque estoy loca Pero si aquí todo lo loco trabaja Pero no estoy loca Pero no estoy loca Tú no estás loca Tú no es que estás loca Loca de atar Vende para acá Qué asco trabajar Lo que hace la gente por plata hoy en día Rudy, vení Voy Para que me bajen la moto ¿Qué pasa? ¿Y la moto? Eh, qué moto, qué moto, ni qué moto Callate La guardé, después de sacarle dos fotos Para Mercado Libre ¿Y por qué dos fotos? Y porque la primera salió con los ojos cerrados ¡Eh, cómite queso, man! Ay, qué fatal que sos Y vos estás loco ¿Cómo vas a vender una moto que no ve? Y más loco que la vino con mañana ¡Eh, cómite queso! Ahí estás bien loco Cuatro, cuatro ¿Cuánto de dos ves? Eh, sí, cuatro ¿Cuánto de dos ves? Cuatro ¡Totos! ¡A lo ven! ¡Totos! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Me dijo tanto! ¡Ay, sí, me dijo tanto! Rudy, no sos un bebé Rudy, anda para allá Ah, no ¿A qué no puedo ser un bebé? Mirá cómo gateo, mirá ¡Ay, mi bebécito! ¡No llores! ¡Vamos a cambiarle los pañales! Me volví a pegar con el micro, mamá ¡Ay, mi bebecito! ¡Mire cómo me lo tratan! Eh, señora Disculpe la molestia ¿Quién era el señor de los números? Él es el señor Mendelssohn Una de las mentes más brillantes Hasta que un día de tanto estudio Se pasó para el otro lado Y quedó re-cruel ¡Ay, pobre hombre! ¡Ay! La habitación con... ¡Eh! ¿Qué pasa, loca? No, muchas gracias Estoy bien, estoy bien Ay, Rudy, ¿vos tenés familia? No, no tengo Bueno, andate para España, ¿no? ¿Por qué? Porque en España está lleno de tíos ¡Porque en España está lleno de tíos! ¡Porque en España está lleno de tíos! Igual tranquila, eh Porque me quedaba mi abuela Pero ahora está presa ¿Ay, por qué? Por quemar oveja Ay, que macabra Oveja Quema oveja, sí, para mí Ay, Pach, Pach, tengo miedo Pach, tengo miedo Ay, por favor, ¿qué hago ahora? Llama a los enfermeros, tontos Llama a los enfermeros Eh, enfermeros, tontos Ay, perdónenme Que yo escucho todo por mamita Ay, ¿le cree? No, no le creo Vamos a probarla Sí ¿100 qué dije? ¡50! ¡No! 1.894.453 ¡Te averiguo! ¿Qué pasa ahora? Otra vez, Rudy, con la sardilla Ay, déjalo con su ardilla Se le va a pasar Ay, no le ayudan, ¿sabes qué? Te voy a ayudar yo Sí Che, ¿porque sabe lo que tengo yo? ¿Qué? Tengo él Él matardillas ¡No! Sí, dale, dale, dale Jugaremos, muévete, mujer Vé ¿Cómo creció tardilla? No, no puede ser ¡Silencio! ¡Silencio! Vigilante Botanzo Vigilante Pero, por favor Botanzo Vigilante ¡Dale, dale! ¡Rudy, ¿qué haces? ¡No! ¡No! ¡Papá! No, Rudy, anda para allá Por favor, enfermeras ¿Qué están todo alberto? De nuevo Rudy con la ardilla ¿Qué ardilla? Son ratas, tremendas ratas Rudy ¿Qué pasa, papá? Hoy haremos la sesión grupal aquí todos juntos ¿Te gusta la idea? A mí no me gusta A mí me encanta, papi ¿Te sentís cómodo? Sí Entonces, cállate y siéntate, por favor Está bien, papi Acérquese todos Como podrán ver Hoy se integrará un nuevo compañero Hunter ¡Hola, Hunter! Bienvenido, Hunter ¿Qué lo trae por aquí? ¿Y la ambulancia qué va a hacer, no? ¡Sí! Hunter, por favor, toma asiento Ay, el único que quede para tomar por acá Pero quema el servicio, ¿no? ¡Sí! Doctor, ¿por qué tenemos que hacer reunión acá? Estamos re incómodos Bueno, hoy nos encontramos aquí Dado que Rudy no puede salir de la habitación Él tiene pánico ¿Ah, tenés pánico? Bueno, pero es gente que no tiene nada ¿Vos tenés algo, no? Bueno, está, tranquilos, tranquilos Saben que yo estoy aquí para ayudarlos Es verdad, es verdad, es verdad, papá Yo antes estaba relo, correlo, correlo Y ahora soy una persona normal ¡Mentira, papá! ¡Mentira! ¿Qué voy a hacer normal, Charly? ¡No me toques! ¡No me toques! Disculpe, señor Dígame La Sole tiene la mano levantada hace rato ¿Sabés qué quiere hablar? ¡No! Hunter, no es para nada gracioso Ella es catatónica ¡Ah, loca! ¡No! Sole, vos querés hablar Sole, ¿dónde está el techo? Sole, ¿qué se tiró un pedito? No, 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 bastó Hasta acá llegamos Enfermeros, se los llevan a todos Hunter ¿Eh? Usted no No Quiero que sepa que no fue uno de los mejores comienzos Espero me entienda Sí, pero a mí Hunter Espero me entienda Me entiendo Hunter Sí No te preocupes Para mí fue una excelente sesión Gracias, Rudy Ah, me entró una ardilla ¡Ah! ¡Eh, no! ¿Qué? ¡Eh, no, man! ¡No, no! Estaba mi ciclo motoro O ahí, no sé Bueno, tata, a ver ¿Me está diciendo que la perdiste? Sí Bueno, vamos a buscarla Tranquilo ¿De qué color era? Era azul marino Digo, azul eléctrico ¿Azul eléctrico? ¿Qué chiste? ¿Qué es? Se llama Atilín, ¿sabés? Dale Lo bauticé ayer Le saqué la credencial también ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Encontra a Tolón Sí ¿Encontra a Atilín? Atilín, perdón, sí ¡Ojo, porque te lo... ¡No, no, 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 no! ¡Econtrata a Atilín, man! Muchas gracias, me voy a saber ¡Ay, pará, Rudy! ¿Vos sos un tipo que sabés qué tenés que hacer? ¿Qué? Descansar Pero vos sabés que yo me cuesta dormir a veces, ¿no? Porque... ¡Uepa! Se me escapó una ardilla ¡Ay, qué olfado! ¡Muy quieto! ¡No te muevas! Hay una bajo la cama ¿Una qué? ¡Una ardilla, Pach! ¡Una ardilla! ¡Ay, Pach! ¡Ay, Pach, Pach! Quiero ir al baño, Pach Quiero ir al baño, me hago pitch ¿Del uno o del dos? Del uno Ah, claro, pitch Está, mira, hasta tres metros el baño anda, no seas malo ¡Ay, no, Pach! Es que si me muevo se van a mover ¿Quiénes se van a mover, Rudy? ¡Es las ardillas, Pach! ¡¿Qué ardillas, Rudy?! ¡Esa, Pach! ¡Ojo, Pach! ¡Ojo, ojo! Pach ¿Eh? No hay monos bajo la costa Bien, qué bueno Pero si hay ardillas, Pach Si hay ardillas No tengo matardillas Pero te voy a ayudar con la bazunga ¡Cargamela! ¿La cargamos? Sí ¡Pum! ¡Dale, dale! ¡Está bien, Pach! ¡Muchas gracias, Pach! De nada Ay, por favor Disculpa ¿Qué pasó que vi a Rudy gritando? Otra vez con el tema de las ardillas Pero ya lo ayudé ¿Gotea su vaso? Arregláselo Así te podrás ganar su confianza Permítame, señor Justo acá tengo Ahí está Listo el parche Muchas gracias No Señor, ¿cómo es el tema de los números? Ah, con que eres uno de los que quieres saber todo, ¿verdad? Sí Bueno, mirá ¿Cuántos de dos ves? Cuatro No, no ¿Cuántos de dos ves? Es que sí, veo Veo cuatro No, no mire los de dos Mirá, mami ¿Cuántos de dos ves? Ocho Decile ocho Veo ocho Muy bien Esa es la respuesta Ve más allá del problema Y encontrarás la solución Ve lo que los demás no ven Por temor, por conformismo Por pereza Hazlo, parche Y ve un mundo nuevo cada día Señor, usted Usted que ve mis ojos Tú arreglaste mi vaso Ahora hazlo Hazlo y sigue colocando tus parches Donde más lo necesite la gente Ya nos volveremos a encontrar Parche Sí Sí, sí, sí Ella es mi vida Comprenderá Que se hubo a él No hay casualidad Que su mamá lo trajo acá Debería cambiar el poco Y de cero arrancar Tener un problema Que no puedas deluir Debería darte fuerza Para conseguir seguir Todo es más sencillo Si agudiza su visión No te quedes con el lío Céntrate En ver la solución Él verá Comprenderá El por qué Llegó a él Señor Señor Señor, me quiero ir Yo también Me tienen podreo estos locos Además me pagaron una miseria En la salud pasamos de conflicto a conflicto Bueno, ¿sabe qué? No me voy a ir Me quiero ir Bueno, bien Eso lo decidiré yo, Hander Tirás cuando yo te lo diga Además, ¿por qué quieres salir? Mire, señor Ayer tuve una conexión muy linda con Rudy Lo ayudé a ser pitch Además, me di cuenta Que quiero ser doctor Quiero ayudar a las personas Sí Ah, al igual que yo Al igual que usted, nada Usted no es capaz de mirarnos a la cara Mientras estamos hablando No, no quiero ser como usted Hunter, se lo advierto Si usted se va Lo tendré que denunciar como un SFSP Ay, eso, ¿eh? Se fue sin permiso Ah, mirá Estoy acá por voluntad propia Así que le voy a decir Mirá, oh F-H-O-O ¿Y eso? Se fue cuando quiso O Dos, uno, sí En ese momento Comenzó a hacer realidad su vocación Fue así Que dos años más tarde Me enteré que pudo ingresar A la Universidad de Medicina de Virginia Lo que no sabía Fue que Rudy escapó con él ¿Sabés cómo me tiene esto Con la mudanza? Ay, bueno, chicos Piensen que cada vez Estamos más cerca del objetivo Aparte, esto no es solo bueno para nosotros Sino para todos Ya lo verán Sí, el aceite de mudanza cargando Entonces yo y ustedes, nada Uy, ¿cómo está esto? Nada que ver como aquella clínica Se le caía en la ventana Bueno, sí, porque esto no es una clínica Es tu, es una universidad, Rudy Eh Además, ¿qué se saca? Eh, te viene a acompañar ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos Encima traje una banda de cosas Traje el Matardillas Sí Y no sabe lo que traje Un gato por si se me queda la moto ¡No! Pará, Rudy, pará Era de Marta Pobre Marta Pero escúchame Tengo que ir a buscar mis 250 gramos ¿250 gramos? Mi cuarto, ¿no? Sí Escúchame, por favor No hagas locuras Está bien, me voy a pegar una guetita A ver si puedo lavar la moto Y si encuentro el gato de Marta Está Mi chip Hola Estoy buscando la habitación 333 Pero esa es mi habitación Ah, somos compas ¿No estás demasiado viejo para estar acá? Bueno, sí Pero pensá que Picasso hizo su sobra ya de grande, ¿no? Eso no es verdad Bueno, no sé que lo acabo de inventar Pero me puedo dar un ejemplo para cuando me digan viejo de porquería Mi nombre es Pach Adams Mi nombre es Norman Anderson de Los Campos Turnés Ah, apellido compuesto Cheto Mira, yo soy el más calificado de esta universidad Además vengo de una familia de médicos Mi abuelo era médico Mi padre era médico Mi hermano Mi hermano era médico, ¿no? No, dueño de un laboratorio Ah, curro lindo con el coliquelito pa' boca, ¿eh? Ya has visto cómo está la cosa Hemos estado en peores Sí, siempre en peores Nunca en mejores Mirá, ahí viene el decano ¿Está bien el decano? Yo con tu amor no estoy ahí Buenas tardes, estudiantes Nosotros aquí les daremos el poder Permiso, permiso No sabés Atropellé el gato con la moto Ahí está Atropellé, por favor Bien, como les decía En realidad el poder se lo harán los pacientes Ellos confiarán en ustedes ciegamente como niños Nosotros, durante estos años Los ayudaremos Y les daremos más poder Les haremos perder esa poca humanidad que todavía tienen en sí Nosotros aquí Los convertiremos en verdaderos doctores ¡Vamos, eh! Sean bienvenidos ¡Vamos, loco, eh! Yo si voto por tu lado, yo te voto Ay, por favor, Rudy ¿Qué aplaudiste? No viste lo que dijo Es re profundo No entendiste nada Fue horrible lo que dijo ¿Y a ustedes qué les pareció? Te la robo un cachito Hola Konichiwa Arrigato para ti Mi nombre es Patch Decime amor de my life Hola, cortita valor Yo acá no vine a hacer ni amigos Ni novios, ni similares Yo vine a estudiar ¿Sabés lo difícil que fue para mí llegar hasta acá? ¿No te das cuenta que hay 200 estudiantes Y solo somos 8 mujeres? De los 200 contate a Rudy porque ¿Quién es Rudy? Ay, yo no vine a jugar ¿Te quedó claro? Sí ¿Te quedó claro? Como el agua Permiso No soy celoso igual 098 Ah, le pasó a veces Te cortó el rostro A mí me pasaba lo mismo Hola, yo soy Truman Albino ¿Albino? Sí, es mi apellido No, sí Mi nombre es Patch Adams Un gusto ¿Para qué querés ser doctor? Y bueno, quiero ser doctor para ayudar a las personas ¿Viste? ¿Para curarlas? Ay, para curarlas Sí, para curarlas Pero también para darles consejos Escucharlos, no sé Algo que no se puede hacer hoy en día No están así, Patch El sistema no es así Nos vemos Pará, llamalo Convencelo de nuestro propósito Pará ¿Sabés qué? Te voy a hacer creer en mi misión ¿Cómo? Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Yo antes estaba relo, correlo, coman Camisa loca Pero, ahora soy una persona normal Sí ¡Mentira, Ney! ¿Qué voy a hacer normal? Todos los días lo mismo Escuchen, escuchen Lo voy a hacer creer en mi propósito Ahí están los heladeros Hola, señores ¿Quiénes? Alba ¿Quiénes? Yo quiero uno de mondongo, ¿sabés? De mondongo Ay, yo de poroto negro con queso rallado No, la peor No, queremos las túnicas, ¿sabés? ¡Tome! Muchas gracias, muchas gracias Ah, no les pagué Gracias Muy bien Ahora, pónganse las túnicas Y díganme ¿Qué diferencia van a ver entre nosotros? Ay, ay Y esos estudiantes del tercer grado que vienen ahí Y que nosotros tenemos túnicas heladeras Y ellos de médicos Ay, sí, Truman, por favor Pero esos son pequeños detalles Son pequeños detalles Pequeños detalles Ni que pequeños detalles Para que uno agotifarra Yo también Bueno, estudiantes, continuemos Hoy nos encontramos con un caso de diabetes Ay, qué dulce Humor No la complica Recién llegamos ¿Alguien dijo algo? No, no, señor Continuemos ¿Ustedes qué harían en esta situación? Se comienza con medicamentos y se sigue solución Correcto Pero si eso no funciona Amputación ¡Eh! Mirá lo que dijo, títeres Mirá lo que dijo Silencio Solo dije amputación ¡Eh! ¿Viste lo que dijo dos veces? ¡Qué bestia! ¿Qué está pasando? ¡Qué bestia! ¿Cómo sabe de medicina, no? ¿Y cómo se llama la paciente? No tengo ni idea Está querido nombre, no te querías, mamá Ah, mirá, la encontré ¡Eh! ¿La encontró? Camila ¡Camila! ¡La de coronavirus! ¡Vamos! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy esa es Carmela con K y H! ¡Ay, Dios! Mucho gusto, Camila ¡Oh, parche ahí, vale, doctor! Yo me voy No, estudiantes, continuemos Ay, te juro que no aguanto más al 306 No te pasó el bus de nuevo ¡Qué barbaridad! No, no, no Al paciente me refiero Estoy cansada Que la atienda otro Tranquila, tranquila ¡Ajá! ¡Ah! ¿Pero qué tenemos acá? Nuestros futuros jefes Ya los veo en un futuro Hacernos trabajar como burritas Ya no sé todo el crédito Ay, Ceci No seas así Son pobres chicos Es culpa del sistema Déjame, Patri Va a ser mi único momento Que estoy por encima de ellos Tengo que aprovechar ¡Ay! ¡Ah, viene el jefecito! Eh, Pach ¡Viene el jefecito! Pero nos volveremos a ver, eh Nos volveremos a ver Arreglate el cuello Que lo tenés mal Ay, ¿qué hago ahora? ¡Ay, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, viene el jefecito! ¡No digas eso, na' vos! ¡Ay, cállense! Déjame pensar Entrás a la habitación Mirá, Parche Son todos niños Y mirá qué chiquitos que son Parecen estar todos tristes Debemos hacer algo para alegrarlos Tomá, Parche Acercate sin miedo Cortá esta bomba Y ponte la nariz Como nosotros Ya entendí Vengan Acérquense todos Hoy Hoy va a ser una noche diferente Una noche diferente para todos Esta noche no es una noche más Soy dos sueños Aquí se harán realidad No quedará dormido Hoy todo aquí se va a permitir Y no pienses nada No pienses Porque comienza Aquí comienza Tómalo y queda atrás Por un lapso Vamos a olvidarnos De todos Y sin reglas Que acatar Abran tus balas No hay ninguna regla Que seguir Llenen el pasaje Tú metes Tú metes ya sola Te dirá Donde puedes llegar La vida Debes disfrutar Y ser solo feliz De todos se trata Al fin No pienses Disfruta Y sueña Disfruta Y sueña Disfruta Y sueña Disfruta Y sueña Disfruta Disfruta Y sueña Y sueña Su mente Esa sola Te dirá No pienses más No pienses más Tus sueños Van a realidad Muy bien A ver ¿Dónde está mi ejército de payasos? ¡Bien! Saludos a los padres ¡Bien! ¿Me saludan a mí? ¡Bien! Saludos a los payasos Hunter ¿Qué está haciendo? ¿Y ustedes? A sus puestos ¿Qué cree que es esto, Hunter? Soy Patch, señor Soy Patch Decíselo lo que estabas haciendo Sí, decíselo sin miedo Mire, señor Los hacía reír Usted sabe que la risa Aumenta el número De catecolominas y endorfinas Por lo tanto Oxigena la sangre Y relaja las arterias Sin decir que beneficia El sistema inmunológico Basta, Hunter Basta ¿Acaso usted piensa Que yo soy un cero a la izquierda? Señor Sáquese ya esa túnica De esa ridícula nariz Ya le dije que no puede haber pacientes Hasta el tercer año Yo sé, señor Si usted quiere ser un payaso Vaya a un circo Aquí los pacientes No necesitan un payaso O un amigo Cuando están aquí Necesitan un médico de verdad Mire, yo No quiero volver a verlo Son las reglas Y, señor ¿Y mi tiempo libre ¿Qué le parece? A propósito de su tiempo libre Quiero que sepa Que tanto yo Como algunos de sus compañeros Sospechamos sobre sus calificaciones ¿Qué? ¿Creen que copio? ¡Yo no copio, eh! ¡Yo no copio! ¡Ay, déjame la milo! ¡Reviento! ¡Ay, quién habrá sido! ¡Fue Norman! ¿Y vos cómo sabés? ¡Por qué leí la parodia! ¡Ay, habrá sido Norman! ¡Yo hace nooo! ¡Hola! Hola, parche ¿Algún problema? No, nada ¿Cómo te fue el examen? ¡Salvé! ¡Bien! Sí, salvé solo el de orina ¡Soy un desastre! Bueno Pero me dio para continuar aquí No me saqué 98 puntos como tú Pero... Parche ¿Qué? Yo antes pensaba que eras un payaso Sí Pero viendo la pasión que tenés por ser médico Cambié de opinión Sí Mirá ¿Qué es? ¿Es una bomba de nema? ¡Zep! ¡Vieta usada! ¡Zep! ¡Qué asco! La lavé Ah, la lavé Mirá Esto puede ser feliz a muchas personas Sí, puede que con los niños eso funcione Bueno, sí, con los niños Y mirá Cerrá los ojos Ahora Abrilos Eso es un tramposo Tu risa es tan dulce como tu mirada Ay, gracias Te puedo chupar el ojo No, se me pasa Mirá No te entiendo, parche No te entiendo Mirá, yo sé que cuesta entender Que el amor y la compasión pueden curar Pero yo sueño con un lugar único Y que así lo sea Mirá, toma nota Me imagino Algo así Claro que cuesta entender Que en tiempo de envidia pueda así reír De eso se trata hoy nuestra gran labor Hacer crecer el amor Hacer crecer el amor y la compasión Procuremos sembrar el amor Procuremos sembrar el amor Para hacerlo no hay condición El intentarlo nos hará mejor No dejes de intentarlo No dejes de intentarlo A Dios No dejes de intentarlo Y por fin a la envidia Dar al fin Dar al fin Con mis risas y la compasión Procuremos sembrar el amor Procuremos sembrar el amor Para hacerlo no hay condición El intentarlo nos hará mejor Con mis risas y la compasión Procurar encerrar el amor Solo queda intentarlo Sí, 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 eso es lo que quiero Quiero un hospital así Ahora entendés, Cami Yo no creo que tratamientos O, no sé, medicamentos costosos curen Bueno, sí Pero siento que con la empatía En ponerse a hablar del otro Todo es mucho mejor Ay, sos un soñador, parche Sí, ojalá todo fuera tan fácil Yo sé Bueno, me tengo que ir a estudiar Chao Ay, sos tan linda como estudiosa Justo a vos te quería encontrar Porque hiciste lo que hiciste, ¿no? Y te lo que hiciste con lo que hiciste Mirá, yo solo dije la verdad Y nada más que la verdad Yo estoy en tu misma habitación Y nunca te veo estudiar ¿Cómo puede ser que seas el mejor de la universidad? ¿A qué? ¿No aceptás mi inteligencia? No, no la acepto Yo vengo de una familia de médicos Yo quiero ser el mejor ¿Y qué? ¿Querés ser el mejor? Aunque seas un cretino haciéndolo Prefiero ser un cretino Y saber qué hacer cuando la muerte golpeé la puerta ¿A qué te imaginas que lo sé? En ese momento preguntarle si prefieren un payaso como vos O a un médico de verdad Yo sé lo que elegiría Y vos también Eso caló muy hondo en él De todas formas No se detuvo en su sueño de tener un hospital gratuito Y ese día llegó Ese es su amigo Mendenson El de los números Que le siguió unas tierras Donde ahí construyeron Su sueñado Instituto Hensunger ¡Hola! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué lindo quedó todo! ¡Qué bueno le que haces acá, parche! ¡Hacemos, Kami, hacemos! Esto es de todos, nunca lo olvides ¡Hola, Leti! Hola, parche ¿Al final qué tengo? Ay, mirá, tengo una noticia mala y otra buena Decime La mala que te quedó hasta la muñeca ¡Uy! La buena que te tiene, parche, otra, ¿eh? Gracias, parche No, de nada Parche, estás yendo a monetarios, ¿qué hago? ¿Qué haceros pasar, muchacho? Permiso, dijo un petizo Hola, ¿cómo te llamás? Rudi ¿Y el apellido? Espantoso Pero decímelo Espantoso Pero decímelo ¡Espantoso, nena, te estoy diciendo! Espantoso, ¿estás un chido? Espantoso ¡Eliado! ¡Eliado! ¡Patch! ¿Sí? Pachecito ¿Cómo estás, Patch? No sabés lo que traje Ah, muotrame El matardillos Bien Otra cosa, no sabés, mirá Pará, que me tengo que tomar un taxi Mirá quién traje Baratito ¡No! ¡Las Hollywood! ¿Abrazame vos? ¡No! Me agarró justito, yo justo, y quería un aro ¡Eh! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po! ¡Ah, gurí, se mira la fecha Que no armamos el... ¿Al bolito de Navidad? ¡Sí! ¡Déjamelo por allá, te animás! Hola, pasa por acá Mi nombre es... ¿Cómo? Bueno, yo tengo un pequeño problemita Es que me olvido de las cosas Ah, sos al Nézico ¿Quién es al Nézico? ¡Uh, vamos, Nive! Hola, ¿cuál es tu nombre? Eh, Luke Mi nombre es Luke Vine porque me dijeron de este lugar Yo tengo muchos problemas Yo necesito que me escuchen ¿Eh? Que me escuchen ¿Sí? Que me escuchen ¿Ah? Que me escuchen Bueno, pasa Bueno, mis chinguenchas Vamos a hacer un pequeño test Para ver Ah, me prestás el estretro Estretro Eso mismo, gracias Muy bien Empezamos contigo, Rudy ¿Qué te parece? Va pa' ahí, va pa' ahí Dale A ver Sí Decime 33 33 Muy bien, 3 ¡Uh, 33! ¡33! ¡Cómo no me la suerte! ¡33! ¡Cómo los 33 orientales! ¡33! ¡Cómo las matrículas de mi moto! Sí, ese 33 Por favor, Rudy, anda ¡Ay, Dios! Eh, siguiente, por favor Hola Jacinto me llamo Hola, Jacinto Ven y pasa por acá A ver Decí 33 33 Bien, repétilo 15 El anterior 14 14, me dice Anda, anda, Tanch El siguiente, por favor Ay, que vos que seas un Uy, uy Decí 33 Que me escuchen Ay Que me escuchen Yo te escucho Yo te escucho Ah, 33 33 Ay, Dios A ver, contame Decime, ¿qué te gusta hacer? Leer Me gusta leer Y ver las noticias del coronavirus A todas horas En la mañana, en la tarde, en la noche Sí Y yo necesito ¿Qué necesitas? Que me escuchen Que te escuchen ¿Saben qué? No importa Están todos contratados ¡Vamos! 33 33, sí ¿Contratado para qué? De enfermero Ay, yo justo que quería ser enfermero Pero qué alegría Señor, ¿cómo es el instituto? ¿Es verdad que no cobran? Eh, mirá El tema de la fama Vení Vení que está saliendo en vivo ¿Qué pasa, loco? No, pero tenés que venir rápido Te he avisado antes Viste como entra No Se cortó la señal No te preocupes Mirá quién tengo acá Baratita en cristana arveja Ahora sí Sí Ojo Ahí, anda, anda, anda Bueno, te sigo diciendo Grabame acá Acá Ahora, ahora, ahora Vení, vení, vení Que ahí te ve precioso Ahora, loco, ¿qué pasa? No Se veía precioso Ya no puedo creer Estamos todos locos Bueno, te sigo diciendo El tema de la fama ¿Estamos en vivo? Sí, claro Estamos en vivo, ¿no? Porque, viste que todo un tema Bueno, Rudy Ya te dije que no quiero paparazzis Ellos modifican todo Eh ¿Qué le pasó a los ahorita de Navidad? Es nani Ah Sí Eh, bueno, está bien Me voy Anésico Va para allá Dame un segundito Que iban a tener un currículo Y ya estoy contigo ¿Currículo para qué? Para enfermero Eh Pero eso ya te contrataron ¿Contratado para qué? Para enfermero Ay, qué bueno, yo justo Que quería ser enfermero Pero qué alegría Vamos, vamos Que tenemos que conseguir otra nani Ay, Dios Arche ¿No notás a Luke un poco raro? Bueno, Cami Todos somos raros, ¿no? Sí, tenés caso Te noto un poco raro ¿Te pasa algo? Es que Nunca se lo conté a nadie Es un secreto que me pesa Bueno, pero somos amigos Y podés confiar en mí Te escucho Bueno Yo Yo siempre quise ser Una bruga Está quedando rechapita la Cami Ay, humor Escuchala Parece estar preocupante Una bruga Cami Sí Ser una bruga Para poder esconderme de todos Y cuando llegara el momento correcto Poder salir volando Como Como una mariposa No No te entiendo, Cami Arche Los hombres siempre me dieron mucho miedo Con sus miradas Sus gestos Los odiaba con todo mi ser Hasta que te conocí a vos Cami La verdad que Que no sabía nada Pero bueno Ahora somos muchos malos hombres Que intentamos cambiar eso Vení Contámonos Secretos que hoy Ya no puedo ocultar Solo pido un favor Pensar Todo es tan descontrol No hay por qué continuar No hay por qué continuar Con violencia aquí y allá Terminar Disfrutar Disfrutar la niñez Y también ser mujer Y luchar por tener Igualdad de verdad Sin mentir Solo pido crecer Solo pido crecer Como alguien normal Y junto a los demás Ser feliz Ser feliz Mis secretos de hoy Ya no puedo ocultar Ya no puedo ocultar Solo pido un favor Pensar Actuar Parche Tenemos un problema Nos quedamos sin medicamentos ¿Cómo que nos quedamos sin medicamentos? Bueno Vamos a pedirle prestado al hospital Para siempre Dale ¿Qué dijo no es robar? Solo si te ven, inteligencia ¿Qué paloma que sos vos? Escuchame Cami Acabo de ayudar a Luke Y necesita que él me lo vaya a escuchar ¿Te animás a ir? No tengo tiempo Sí, obvio Gracias En ese mismo momento Tomamos algunas cosas prestadas Del hospital Esa misma noche Sucede algo tan inesperado Como doloroso Luke Luke Ahí estás Vine yo porque Parche estaba ocupado Pero tiene que ser rápido No tengo mucho tiempo Hola Cami Qué bueno que viniste a escucharme Pasa Esto será rápido Te lo prometo Esa misma noche Luke se desequilibró Y terminó con la vida de Cami En ese mismo momento Tomé mis cosas Y decidí marcharme ¿Qué haces Parche? No podemos cerrar ¿Qué harán todas estas personas? No sé qué hagan lo que hacían antes Tomás Eres una egoísta Yo dejé muchas cosas por estar aquí Como lo hizo Cami No metas a Cami en esto Todavía no te das cuenta Que yo la maté Ella siguió mi camino Si no me hubiese conocido Ella seguiría viva No Parche Si vos te vas Esto no va a funcionar Hacé lo que quieras Esto es lo que creo Camter Ella nunca hubiera dejado esta pelea Esto no tiene Ni debe que terminar así Te entiendo amor Te entiendo de verdad Y te juro que seguiré Seguiré con lo que juntas empezamos Te lo prometo Recordando sus palabras y su voz Se le da un vuelo He escuchado de su boca El cumplir con aquel sueño Hoy recuerda su mirada Y lo impado Un sentimiento Honrará sus sensaciones Y olvidarse ya no puede Por aquello que planearon A que estañe es indudable No rendirse No rendirse aunque le canse Este dolor Solo piensa regalarle Si suena esa locura Su amistad Su amistad fue el motor Que lo llevaba Y sin duda Olvidando el sufrimiento Y hoy honrando su partida No fue en vano aquel esfuerzo Que tú hiciste en vida Pach, Pach, Pach Mira, dejaron esto para ti ¿Y esta carta? Que no entiendo nada ¿Qué dice? No sé, la letra está fea ¿Vos entendés? No, no Dice algo así como Que me expulsaron de la universidad Esto no va a acabar, vení Ese fue un momento muy difícil para mí El director estaba empeñado En que yo no me recibiera A pesar de mis excelentes calificaciones Él, entre otras cosas Decía que yo tenía Alegría excesiva Y fue así que decidí Presentarme ante la corte A defenderme Ay, Dios santo Pueden tomar asiento Silencio No pueden creerlo ¡Orden! Señor Adams ¿Tiene algo para argumentar Ante la corte? ¿Puede ser la acusa a usted De ejercer la medicina Sin licencia? ¿Pero cómo que sin licencia? Si ni me la dieron todavía Silencio Mire, su señoría Si ejercer la medicina Es ayudar a quienes lo necesiten Ya sea poniéndoles un paño de boda fría O simplemente escuchándolos Entonces sí Soy culpable Perdón, perdón ¿Qué tal si en ese momento En ese rancho Que usted llamaba hospital Hubiese muerto alguien Que le hubiera dicho a sus familiares ¡Silencio, pocas! Mire, la muerte no es el enemigo El único enemigo es la indiferencia Usted A diferencia de que yo Trata enfermedades Por lo tanto puede ganar o perder Ahora Yo trato personas Por lo tanto voy a ganar Siempre Eso no es real Eso es ridículo La ciencia Es ciencia Ay, por favor Estudiantes Arriesgense Hablen con extraños Saquen sus propias conclusiones Silencio, señora Por favor, miren Ser empáticos No los va a hacer ni más ni menos doctores Los va a hacer simplemente humanos Su señoría Es un desacanto Silencio, señora No se dejen llevar por lo predispuesto Enseñalo Señora Adams Le recuerdo que está en un juicio Si usted continúa Lo daremos por terminado Miren Perdón Yo quiero ser médico Con todo mi corazón Si eso no soy Va a ser mañana Así que me pueden tener Como un colega apasionado O como una espina Que no se van a poder deshacer fácilmente No sé Lo dejo en sus manos Eso es todo, señora Adams Espero que no, su señoría Espero que no Nosotros nos retiraremos a deliberar Amigos Parche Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias por todo Gracias Y finalmente 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 me recibí en 1971 Hoy Hoy tengo 76 años de edad Y sigo llevando la risoterapia A todas partes del mundo Y hago conferencias Y con eso sinceramente Es con lo que pago Mi instituto Gensung Y bueno Queríamos agradecerle también A todos aquellos pequeños gigantes Que hace que esta rueda hoy Siga girando Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Cero se la jugó Pues muchos dijeron no Había que seguir Y no Decir Porque cuando más se complica Se debe resistir Este tiempo enseñó El valor Que le doy A tener amigos presentes Y a vivir con pasión Yo ya estoy ganador Pero hoy no quiere irse Y solo fue una opción Los valores que aprendí en estos momentos Que en mi vida seguro harán efecto Pero hoy no quiere irse Disfruta y estar con vos En pandemia con vacuna y sin dinero Aprendimos que estar vivo es lo primero Ese batata y gratis O ayudar Y se Pero hoy no quiere irse Pensado no fue una opción Pensado no fue una opción Que mi vida aseguró al efecto Pero hoy no quiero irse Disfrutar y estar con vos En pandemia como el culo y sin dinero Aprendimos que esta vivo es lo primero Aprendimos que esta vivo Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo Paro Vistas Cero